Yo no entiendo, o sea, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Aquí está a casa? ¿No quieres...? ¡Eh, eh, eh! ¡Pis, pis, pis! Lo estoy viendo, ¿verdad? Me estás enjachando, mal. ¿Usted quiere una paliza gratis? ¿Paliza? Claro, lo estoy viendo cuando pasó, mal. ¡Qué la vara! Yo no tengo nada que hacer. ¿Cómo que no tiene nada que encontrar? Entonces, ¿qué se me quedó viendo? No. ¿Cómo no? No para nada. Yo ando feliz y contento, pero alerta. Muchos quieren el título Mundial de la Paz. Ah, ok, ok. ¿Quiere que vaya por ese título? ¿El título? Sí, claro. ¿Una lucha? Sí, claro. ¿Contra mí? Sí. Luego. ¿Qué? No, 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 espéjate. ¿Qué la vara? ¿Qué pasa? O sea, tengo algo. ¿Por qué nadie quiere luchar contra mí? ¡No puede ser!